Novena a San Andrés Besset. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Dios Todopoderoso, tú escogiste al hermano Andrés como apóstol de San José y amigo de los afligidos. Te ofrecemos esta acción de gracias y de alabanza. Ayúdanos a imitar su vida de oración y de servicio, para que podamos compartir con él la alegría de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primer día. Hermano Andrés, amigo de San José, el modelo de los trabajadores. Fieles a la recomendación del hermano Andrés, vayan a José. Nos dirigimos en oración a San José, el modelo de los trabajadores. Oración a San José. Oh buen San José, cuando Dios quiso una familia para su Hijo, miró entre todos los trabajadores y te escogió junto con María, demostrando su estima por el trabajo humano. En tu trabajo pusiste todo tu corazón, compartiendo tu taller con Jesús. Tu trabajo, como el del resto de los seres humanos, encontró un nuevo significado en la presencia de Dios. Sosténnos en la esperanza de encontrar trabajo cuando nos enfrentemos a la desolación del desempleo. Ayúdanos a ir más allá del miedo y dar la bienvenida a Santa María, tu esposa, a tu casa. Intercede por nosotros y ruegale al Padre para que el don de su Espíritu motive en nosotros el deseo de ser valientes en nuestra fidelidad y amor. Nos ayude a cumplir lo que anhelamos y nos cuente como tú, entre los santos de Dios. Amén. Oración de acción de gracias. Dios todopoderoso, tu siervo Andrés, inspirado por la fidelidad de San José a Santa María, se dirigió a ti como la inspiración y el fin de todo amor fiel. Te agradecemos y te alabamos por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés. Te pedimos que permanezcas con nosotros mientras luchamos por vivir fielmente el amor a los compromisos que tu amor nos inspiró a hacer y que nuestras vidas sean para otros un signo sacramental del poder salvífico de tu amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación a San José. Recuerda, oh castísimo Esposo de la Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza en tu poderosa intercesión, a ti acudo y suplico tu protección. Escucha mi humilde oración, oh Padre adoptido del Redentor, y en tu bondad atiende me y respóndeme. Amén. Vayamos en paz para imitar la virtuosa vida del hermano Andrés Basset. Demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.